Ante unos 5 mil aficionados y luego de aprobar satisfactoriamente los exámenes médicos a primera hora de este martes, el arquero Tico Keylor Navas fue presentado en el Santiago Bernabéu como nuevo refuerzo del Real Madrid para la siguiente temporada. El ex guardameta de Levante agradeció llegar al conjunto merengue y aseguró que luchará por un puesto como titular en el equipo de Carlo Ancelotti. Llegar al mejor equipo del mundo es algo que yo siempre había soñado, siempre había soñado estar en este club. Sé que tiene dos grandes porteros, durante muchos años lo han demostrado, entonces yo lo veo como algo que me puede ayudar a mí a crecer como futbolista, puedo aprender de ellos, puedo entrenar con los mejores jugadores del mundo día a día y a la hora de, si se me da la oportunidad de jugar, poder demostrar que tengo capacidad para hacer las cosas bien. ¡Gracias!